Rey del Universo Tu palabra me mostró Que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Fuiste desencarnado Cargaste el pecado De todos los que lo merecíamos De tu amor y de tu salvación Fue tan grande el amor de Dios Padre que envió su Hijo amado Jesucristo para darnos su perdón Hoy vivo bajo la gracia de mi Cristo Mi Señor, mi Salvador Por lo cual estoy seguro Ni la muerte ni la vida Me separará del gran amor de Dios Ni lo alto ni profundo Ninguna otra cosa creada Me separará del gran amor de Dios Eres el camino La verdad y vida Y en tu nombre se dobla toda rodilla Mi Señor, mi Salvador Y aunque muchos no tienen tu nombre Tú estás en el Padre Y el Padre está en ti Sin ti no hay salvación Se te ha dado nombre Sobre todo nombre Jesucristo, Hijo de Dios Por lo cual estoy seguro Ni la muerte ni la vida Me separará del gran amor de Dios Ni lo alto ni profundo Ninguna otra cosa creada Me separará del gran amor de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!